hola muy buenas que tal estáis yo soy dani claus bienvenidos y bienvenidas al canal este es un nuevo vídeo en el vídeo anterior os dije que íbamos a hacer un vídeo específico de esta zona de aquí bienvenidos al michelin supercar palo aquí vemos una marca espectacular que están dando mucho gas lo bueno de todo esto es que tenemos acceso directo a los coches ahora hay mucha aglomeración de gente pero tenemos un amigo bueno ya eso es lo que se le llama echar llamas por los tubos de escape madre mía como suena este 600 lt que es la primera vez que sale que sale a pista por decirlo de alguna manera vale pues estamos dentro del 600 lt una versión muy especial del mclaren ya vemos que toda la parte interior es en fibra de carbono hay algunos detalles de los tapizados que son un poquito raros pero claro veis al asiento de fibra de carbono veis cómo se levantan las puertas ya habéis visto mclaren anteriormente en los vídeos que hemos hecho pero claro tenerlo aquí tan de cerca esto es increíble después también tenemos otras ediciones del mclaren que esta es muy radical pero el 720 aparte vemos con todo en fibra de carbono vemos el capó delantero en fibra en fibra de carbono nos acercamos es que aerodinámicamente es es un coche no vemos que no tiene un alerón trasero grande pero es porque cuando se activa todo se levanta y se adapta mira que es capes que preciosos todos los detalles que bien hecho que está todo el tema del compositor si tuviéramos tres vidas pero al lado de este acuerda tener salón de ginebra mira la edición sena que este coche sí que es de lo más espectacular no te diré bonito porque bonito han hecho este coche pensando 100% en aerodinámica no han pensado nada en estética mirar el cristal lateral como en las carreras lo único que se levanta es hasta la mitad porque quieren que el coche sea lo más aerodinámico posible y hasta hasta en la puerta vemos la parte interior es si pongo la mano aquí desde dentro se ve toda la parte sino esto estos son detalles que se salen de lo normal y era por eso que quería que enseñaros esto desde aquí vamos a ver más súper coches va pues ahora también tenemos aquí la parte de lamborghini pero no os voy a enseñar uno normal sino que os voy a enseñar el performante cupé que es lo más radical que tiene ahora mismo lamborghini traído directamente desde italia y aparte con un color así como satinadito es un coche de 640 caballos motor v10 que acelera 100 en 2,9 vosotros sabéis que son 2,9 segundos es increíble bueno para un coche de 200 mil euros sin impuestos no está nada mal tendría tendría que ser así pero allí detrás estoy viendo algo que no había visto nunca a ver si vamos a ir por detrás de un aventador ese spider que tampoco está nada mal pero aquí tenemos el lamborghini centenario esto esto es una bestialidad este al menos yo no lo había visto no lo había visto nunca es un coche de 770 caballos vemos que los interiores están todos en fibra de carbono los detalles del exterior también en fibra de carbono las llantas en fibra de carbono en la parte imagina de aluminio pero después toda esta parte en fibra esto sí que es un súper deportivo tracción a las cuatro ruedas y que tiene una estética increíble en este caso no nos dejan entrar dentro del coche pero bueno nos quedamos con la parte de fuera que ya es un espectáculo iba a ir a pagani pero es que tengo un apolo intensa justo aquí fuera que si ves lo que es esta esta bestialidad todo hecho en fibra de carbono todo el chasis en fibra los materiales de este tipo de coches que son espectaculares el diseño interior vale la pena analizarlo porque claro si lo veis aquí mira qué bien hecho que está todo el volante es muy pequeño para tener mucha más manejabilidad esto es uno de los coches más rápidos que hay hoy en día más espectaculares y que obviamente tenerlo aquí mismo y poder tocar esto es increíble mira toda la aerodinámica como influye también para la refrigeración como viene el aire de aquí se refrigera y va a los radiadores traseros para todo el tema del agua aceites de motor aceites de cambio etcétera mira la perspectiva desde aquí detrás es espectacular las puertas están muy de moda abrirlas y cerrarlas desde desde arriba los asientos vemos que no se puede hacer nada son fijos y tiene los cinturones de cuatro puntos para tener una mayor sujeción en todo lo posible es espectacular de aquí no te puedes que no te puedes mover no puedes hacer nada tienes que adaptarte a la conducción que te ponen ellos pero claro seguramente quien compra este tipo de coches el coche se lo hacen a medida con el asiento a medida y la verdad que no tiene desperdicio ver algo así puede o será bastante difícil probar esto pero bueno al menos lo tenemos aquí delante y podemos disfrutar de él mira pues justamente estoy mirando súper deportivos tenía el nissan aquí ya está mirando 0 1 y álex supercar blondie está aquí detrás y ahora ahora vamos a saludarla a ver qué tal está que ya nos teníamos que conocer desde hace tiempo teníamos que planear un viaje a dubai y la tenemos aquí en inglaterra imagínate bueno y estamos aquí viendo super coches y aquí está álex la conoceréis por supercar blondie en su cuenta de instagram y también en youtube y ella es que mira mira do you like that? no, no, no es malo, eh? es increíble sí, pero ¿qué es más increíble? ¿qué conoces en español? me encanta España me encanta me encanta España he intentado, he intentado, chicos fue una profesora horrible ¿qué te gusta en español? me encanta España ¡españa?! con Alex ella vive en dubai entonces vamos a hacer una visita vamos a hacer una visita vamos a hacer una visita, vamos a venir a dubai sí, por favor haremos alguna cosa, es que Alex solo toca supercoches ella es que es la diosa de los superdeportivos y iremos a dubai, si vosotros apoyáis mucho estos videos iremos a dubai con Alex y haremos algo chulo, ¿os parece? creo que él ha dicho muchas cosas, así que muchas gracias por eso ahí va ahí va pues bueno, aquí tenemos una marca también impresionante ¿ves este coche? esto se llama 01 Duerta, ¿vale? que está diseñado por Italdesign, es que siempre tienen cosas buenas y nos dejan las llaves por esta vez por esta vez, ¿no? se fían, se fían de nosotros pero bueno, la verdad que se han portado super bien ellos tienen la sede en Torino, en Italia y diseñan estos coches que son un espectáculo es que fíjate, solo con los detalles que tiene toda la parte delantera la han estudiado como si fuera un Formula 1 para que se refligere todo después, vemos que las llantas también en fibra de carbono esto se ha puesto muchísimo de moda es muy bonito y también es muy ligero el motor es un motor V10 atmosférico de 610 caballos bueno, es que no tengo que decir nada todo el chasis está hecho en fibra de carbono y ¿cómo se abre esto? aquí y claro cuando entras en el coche es una entrada normal abrimos la puerta como un coche normal todo el interior en fibra de carbono las puertas como he dicho tenemos la llave que al final es una llave sencillita es una llave como la de Audi y se arranca el coche desde esta zona de aquí ¿lo arrancamos o no? ¿queréis que arranquemos la...? ¿queréis que arranquemos el coche? a ver, dadle un likecito ahí guapo y dadle, mira, mira ¿si o no? a ver, a ver, a ver las marchas están aquí a mí me gusta mucho desconectar lo que es el control de tracción y el volante es el mismo que un Audi pero claro diseñado por y tal design muy cómodo el coche y aparte es la versión Spyder es decir puede ser descapotable y darle un poquito de gas para que se vea quién lleva este coche espectacular ¡felicidades! no veas el precio de este coche de aquí detrás es de 1.9 millones 1.9 millones bueno vamos a los siguientes coches unos que seguramente conoceréis que son los Pagani mira esta joya esta pieza de arte de momento hay solo este que es el de Horacio como he dicho pero hay previsión de construir dos más pero claro que son versiones super especiales aparte hechas a medida siempre hay pijadas que cada persona que lo compra quiere y claro fíjate este en el detalle del interior así como old school mezclado con la piel mucho más moderna los detalles en carbono y fíjate el volante como también está hecho en madera es un coche que no tiene ni airbag imagínate imagínate está hecho super por decirlo muy de carreras por decirlo de algún modo después la pintura es una pintura muy especial que al final es como un barniz con un tono azulado para que se vea la parte del carbono debajo y este lo que tiene como algo curioso de un coche de calle que no vemos normalmente es esta parte de aquí detrás con la rueda de detrás o media rueda de detrás cubierta también por un tema estético pero sobre todo por un tema aerodinámico motor es un motor AMG que solo Pagani puede utilizar los motores AMG siendo un super deportivo y mira las llantas monotuerca para hacer un pit stop rápido aquí como los que hacemos en la Fórmula 1 y este que veis aquí es el único Pagani Roadster con volante a la derecha dicho y hecho a la primera vemos como está bien diferenciado este motor V12 increíble todo en fibra de carbono los detalles también anonizados de color oro vemos toda la parte del subchasis los escapes en titanio y después el sistema que tiene de suspensión muy diferente al que es un coche habitual y bueno son coches que dan entre 700 y 800 caballos venga va y ahora que sí que no hay mucha gente tenemos aquí el GTR de Italdesign que vemos que han modificado completamente lo que es el GTR vaya cosa más bonita escucho que se abre el coche escucho que se abre pero no se abre bueno pues tenemos aquí el GTR que ya veis que la parte de fuera es increíble las puertas se notan mucho más ligeras ya solamente abrir ya se nota que es todo muy ligero la parte interior obviamente es la de un GTR pero es que está modificado fijaros que pasada de volante este lo ha conducido Lucas Ordóñez y mira los detallitos que hay de los intermitentes el pomo dijéramos del cambio es el mismo pero se ha cambiado se ha variado se ha hecho algo mucho más de carreras vemos el dash que es un dash motec de carreras que te da la información necesaria para tirar pero claro vemos que no hay nada de facilidades ni GPS ni nada de eso ¿Vale? ¿Queréis que lo enciendo también? a ver tira para atrás tira para atrás suena gente dentro ¿no? y seguimos allí tenemos Aston Martin que algo veremos pero donde os quiero llevar es aquí a Ferrari como se oye los bichos aquí a Ferrari Aston Martin Gracias por ver el video.